Vamos a Ciudad de México con nuestra corresponsal Aiza García. Aiza, hemos visto a lo largo de esta jornada cifras confusas, cifras encontradas. Se decía que había lamentablemente fallecido dos personas, luego que tres, que seis. En las últimas horas, ¿qué han dicho las autoridades? Buenas noches, Tatiana y Abraham. Pues ante todo quiero decir que esta es una tragedia de grandes dimensiones la que se está viviendo en México debido a esta explosión en el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa. Bueno, como ustedes decían, explotó un camión cisterna de gas de la empresa Express Nieto que da servicio a los hospitales desde el año 2007 y explota en el momento en que surtía combustible a ese nocosomio materno infantil. Hasta el momento las autoridades hablan de dos muertos y de entre 66 y 71 heridos. Entre ellos, 21 bebés. Y como dices, en las primeras horas del siniestro se habló de tan solo, de siete fallecidos. Pero las autoridades han rectificado estas cifras. Se trata con toda certeza hasta el momento de dos fallecidos, un menor y una mujer. Pero un total de seis niños no han sido identificados y se encuentran en los nocosomios a los que fueron trasladados. Hay que decir que de los 66 heridos, por lo menos 22 han sido catalogados de muy graves. Por tanto, fueron trasladados a varios hospitales de la capital de México. En estos momentos, el presidente Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera, así como el jefe de gobierno de esta capital, Miguel Ángel Mancera, recorren el hospital ABC, donde se encuentra gran parte de las personas lesionadas. Y quiero decirles que pudo haber más lesionados en este terrible siniestro, en este hospital materno infantil, debido... Y se evitó que fueran más los lesionados porque ocurrió una evacuación antes de que explotara esta pipa de gas. Aiza, ¿y ya se sabe cuál va a ser el destino de esa estructura colapsada, del lugar donde funcionaba ese hospital? Abraham, el hospital colapsó en un 70%, está bastante venido a menos. Por supuesto, ahí no va a poder funcionar por el momento más nada, el hospital vino a menos. Y bueno, lo importante es en estos momentos que han sido atendidos todas estas personas lesionadas y también que ya terminó la búsqueda de posibles víctimas de entre los escombros. El grupo de rescate Los Topos, que ha estado en varios siniestros y tragedias como esta, ha dicho que ya no hay más nada que buscar. ¿Qué ha concluido esta búsqueda? Porque ya no hay personas sin identificar ni personas a las que se esté buscando o en calidad de desaparecidos. Por tanto, ha concluido la búsqueda a mano, como se vino haciendo inicialmente. Se hizo a mano porque, bueno, se trataba de bebé. Lo que se estaba buscando eran bebés en primer lugar. Y también se hizo con el apoyo de caninos, de un grupo de caninos entrenados para estas búsquedas y actividades de rescate. Y terminó la búsqueda a nivel de así, de mano, y empezó la búsqueda con maquinaria. Pero lo que también fue, que terminó también fue estas peticiones masivas que hubo de donaciones de sangre. Gracias, Aiza, por contarnos la actualización de esta situación. Buenas noches. Gracias. Hasta pronto, compañera. Gracias.